Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo saber el número IMEI y el número de serie en Motorola Moto G51. Para eso abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña acerca del teléfono, es la última de aquí, y el número IMEI aparece aquí más abajo y para ver el número de serie pulsamos aquí Modelo y el número de serie está aquí. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Te invito al comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego.